¿Cómo has acabado aquí? Necesitaba dar un cambio radical. Vengo de Roma. Allí también tuvo que ser duro, ¿no? Tanto como para tener ganas de irme de allí, sí. Pero no creo que puedas comprenderlo. Oye, yo también quería irme, desde antes del COVID. ¿Y por qué no lo has hecho? No creo que puedas comprenderlo. Pues me alegro de que no lo hayas hecho. Lo digo por el departamento.